Ustedes ya han coordinado con el Centro de Salud para realizar el control arvario como parte del trabajo preventivo que se realiza en el Distrito de Casagrande para no vernos afectados en los meses de verano del 2017. ¿Cómo ve el avance? Bueno, nosotros hemos iniciado, ya tenemos el material, el equipo, el personal. Estamos coordinando con el Centro de Salud que son los responsables. La municipalidad tiene actualmente 15 personas que son los agentes comunitarios de salud a los cuales se les va a cancelar por medio día de trabajo. La jornada consiste desde las 7 y cuarto hasta las 12 y media y estamos visitando ya el asentamiento humano 17 de marzo, Maniscal Castilla. Estamos ahorita en el barrio Obrero y hemos podido evidenciar y eliminar varios criaderos. Acá tenemos las larvas y las pupas del zancudo. Este tema de control arvario es muy importante. Pensamos que como área de salud vamos a proponer nuestro plan de salud para el próximo año donde vamos a hacer el control durante todo el año, no ya porque se acerque el verano. Como usted sabe, el cambio climático y nuestro clima ha cambiado. El zancudo se ha adaptado a estas condiciones ambientales de temperatura y creemos que la vigilancia debe ser todo el año. Eso nos va a salir mucho más barato. Vamos a generar un trabajo temporal para estos agentes comunitarios o las personas que deseen trabajar. Pero ahí viene otro compromiso, ¿no? Que muchas veces nosotros como ciudadanos no somos responsables. La municipalidad está aportando, está haciendo todo lo posible, pero a veces el trabajador se escapa, incumple, quiere faltar, no ingresa a la casa y eso no lo estamos permitiendo. Hemos corregido ya esos problemas. Todas las personas que están trabajando tienen que ingresar a la casa, hacer la inspección de todos los recipientes y ver si encontramos esta larva o esta pupa. Hemos encontrado el 17 de marzo y hemos eliminado cerca de 300 litros de agua que estaban almacenadas para el tema de construcción. Se ha demorado dos horas, pero es así el trabajo. De esta manera hemos eliminado más o menos una población entre 50 a 100 zancudos que podían haber salido en el horario nocturno o al día siguiente y contagiar a la población. Si toda la población tapa su recipiente, si esta es la recomendación, escobilla, mueve los maceteros, no deja objetos en los techos para que se acumule agua de lluvia, pues van a estar protegidos. El dengue es una enfermedad que puede causar la muerte. Hay trabajadores de la municipalidad, muchas personas que se han enfermado saben lo doloroso que es. Entonces, existe un pequeño tratamiento, muchas veces pasa desapercibido, pero el malestar para los niños es muy perjudicial. Faltan a sus clases, hay muchos dolores, hay fiebre, sarpullido. Por lo tanto, creemos que junto la municipalidad, el centro de salud, si hacemos la vigilancia en nuestras casas, vamos a eliminar y erradicar el zancudo. El zancudo tiene cerca de 16 años, en Casarandes tiene menos años, pero es porque no le hemos hecho una vigilancia y un control durante todo el año. Solamente intervenimos de vez en cuando, ¿no? Y una vez que se detecta que hay huevecillos, hay larvas, ¿cuál es el procedimiento? ¿Se utiliza alguna sustancia química para matar a estas larvas en el agua? Sí, mire, lo que nosotros realizamos es, una vez que encontramos en un recipiente que no está siendo utilizado, tratamos de erradicarlo en el momento. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos el veneno, posiblemente lo ingresamos dentro del recipiente, esa larva en un tiempo corto con la temperatura que hay actualmente puede salir en la noche y contagiar a las personas. Pero si lo erradicamos en el instante, en el mismo momento, eliminamos más de 100, 200 larvas de este zancudo. Son 200 zancudos que estamos eliminando en una hora. Botamos el agua, cepillamos los recipientes, le damos una tapa y para eso el Ministerio de Salud está entregando el veneno, que es el abate, y unas tapas que está dando también de manera gratuita para la población que no tiene tapas o recipientes. Estamos dando unas tapas de plástico, ¿no? Ahora hay que indicar que el agua que está siendo observada, que ya tiene el veneno, no debe ser consumido, ¿verdad? No, ese veneno no es perjudicial para la salud. Como todo químico, si nosotros lo ingerimos, y ahí viene el criterio técnico, ¿no? Si nosotros lo ingerimos, todo químico es dañino, ¿no? Que no nos va a causar cáncer al día siguiente, pero sí es dañino. Cuando nosotros vemos que un recipiente tiene tapa, es un agua limpia, un agua que se consume todos los días, que se mueve, no encontramos presencia, no le colocamos el veneno. Solamente colocamos en los recipientes, por ejemplo, que están llenos de algas, que sabemos, reservorios de cemento, que sabemos que la población, la señora mayor, no lo va a poder lavar ni lo va a poder limpiar. Le agregamos el veneno y tratamos de sellarlo, ese recipiente, ese reservorio, ese contenedor, para que el veneno actúe ahí y puedan morir las larvas al día siguiente, ¿no? ¿Qué otros sectores se va a analizar, se va a hacer este control larvario? Mire, con el doctor de la Cruz, en esta semana nosotros vamos a hacer ya la evaluación, porque es la intervención de toda la jurisdicción de Casagrande, centros poblados, anexos, todo. Recién estamos teniendo un avance más o menos entre el 15% recién. Entonces, posiblemente, esta semana hagamos los análisis y tengamos que priorizar, continuar haciendo esta actividad, pero también pedimos que el Ministerio de Salud o la Gerencia Regional envíe también un presupuesto, envíe personal, envíe apoyo, porque estamos solamente contando con el apoyo del Centro de Salud, pero necesitamos un poco más de apoyo, ya que la Municipalidad no cuenta con muchos recursos para asumir los gastos que demanda este control larvario, ¿no?